¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Rainbow Six Y nada, partida por aquí, en banco Bueno, si os fijáis estamos intentando hacer el bait De fingir que estamos defendiendo arriba cuando en el fondo estamos abajo Pero nos pillaron, tenemos que practicar más esto Así que nada, os dejo con esta partida que la verdad es que está guapa Bueno, como todas las que subo, la verdad Y nada, os recuerdo lo de siempre, chicos, que tengo redes sociales Venga, pásense por ellas, por Dios, pásense por ellas Si por las noches estoy en stream, pásalos también por los streams Hombre, que no pasa por aquí nadie Venga, chicos, un saludito y a disfrutar el game Yo, ahí está, tío Yo creo que funciona mejor en... De arriba a abajo, eh Sí, yo creo que también Tenemos un batido, una cabina, una tarde Ya la tenemos Una setup coconuda, más de punto Por abajo, es que Lo bueno es que tenemos 12-4 Tienen blitz Interroga, 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 interroga Interroga, interroga Que buena, tío Dos injures Calma, calma, calma Sledge, blitz Qué buena, Redder No, cabrón, pero a verlo, interroga también Pero buena, buena, buena Muy buena, Redder Ya está, 5 para 3 Ah, mira, si fue el Yol Adrián al que mataste Pues toma Nice tactic Nice cheat Por la gana Uno en servers Se ha metido, se ha metido el bis Se ha metido Cuidado que te puse a Vale, eh, miro mármol Tiro pincho en mármol Hostia Puerta láser Está dentro del punto Te lo dije Sigue dentro Pero la AC está tocada, eh No estoy enlazado, pero Vaya liada, le he hecho Bueno El mozio está en el garaje Muy tocado Mozio en garaje O sea El blitz, perdón Y el sledge Puede Que estuviese en Yol El blitz está en main Main, sí, main Cuidado que el sledge El sledge, no tenemos ni idea ¿Eres tú el que corre? Sí, estoy aquí Estamos juntos, están juntos Mármol Sí Estén en mármol Y el otro ha ido como para la ventana No sé si va a ir por garaje Tendremos defu, ni puta, ¿no? No, creo No, no creo Lo llevará el sledge Lo más seguro Se ha pincha ¿Se come el legion? No había defu No había defu Los dos van tocados, eh Joder Jugamos al profile Jugamos al profile Marmol y garaje seguramente Sí, tiene pinta Se come el legion, ¿eh? ¿Se entra? ¿Se come el legion? Me tira granada No puedo piquear ahora ¿Se ha quitado el legion? Usa, eh Usa Conmigo, pegado Me la mata Está Sin tiempo Ascensor Quedan cinco segundos Vale ¿Cómo se nota cuando tienen defu, eh? Empieza a sonar Piup, 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 piup De desesperación Mira No han roto la camp de garaje Sube, Redder Si tienes gente abajo, sube Juega, safe Fuerte doble, guardado Hay alguien corriendo encima de... Eh Uno fuera de main, amigo Marmol, eh Blitz conmigo Blitz conmigo Ascensor, ascensor Socorro Vas a mi No sé qué es contigo, amor Estoy de espalda Pues conmigo Yo quité Ascensor ¿Qué tal es tu ascensor? ¿Entra, ascensor, no? Muerto, ya, muerto No, ya está, muerto No, muerto Cuadrado, acaban de entrar uno El Esquivinator Uno en Ravel ¿Dónde? Ventanas Muerto Me la he creído Cuadrado fuera Y cuadrado dentro No piques, Jager Fue un gran ciber, eh Ailicio está fuera de cuadrado Y la Arilo está dentro Si entra en ciber, dime Tengo un F4 ahí, ¿vale? Bueno Lo oyes ahí saltar Algo brichearon Pero no me digáis qué No, no han llegado a brichearme Ah, vale Bueno, yo no, entonces Miren la cámara de Mane Se está abierta, eh Ya, sí, la tengo yo Tocada la gris Lo he encuadrado también Ahora se han bricheado Injul uno No, mentira No te ve Injul Cuarto Y cuadrado Está al fondo Me dio Mitad de vida Estaba en la izquierda Detenemos tiempo De esta zona Pero además no Ahora las cuatro repines Me aculpan Veinte segundos Ahora Está dentro del punto Faltan quince segundos Bueno La cagué yo Saben que hay Esta filopopo Esta palestra sin esforzar, eh Hijos de Belzebú Yo que estaba en ellos Pero como estoy aquí Estoy ya con la mira Van para arriba Para cuadrado Deja la quinta ya Es difícil también ¿Y eso por qué? Pues porque es difícil Firulais Firulais Un oncle La voy De cuadrado Ya la hace en la puerta Entró por mail La hace Mármol Escolar de mármol Mármol, no, mármol Sí Abajo Los dos Vale, vida Espérate Capkan Miro Vale, dos encuadrados Arriba Tengo el defu, ¿vale? Está buena Escóndete Porque los dos de cuadrado Van a ir a buscarte Joder, que si vienen a buscarte Están ya dentro De Están Estaban dentro de Las otras bombas Coño, en ceo Y eso Dentro Dentro del punto, eh Donde el escopo Un rato el escopo Es de vuelta Vale Tenemos cámara de mármol Todavía Sí Royal Oryx O sea, el Blitz Soy feliz Por dentro, ¿no? Sí Creo que hay uno dentro ya O los dos El defu está arriba de mármol Ok No te muevas mucho, Ruedo Que ahí estás bien Tenemos la cam O sea, que la romperán Antes de Y la puerta tiene Capkan Si no lo ven Supongo que sí Porque hay alambre Ahí van Pues no, no lo veo Un enemigo Digo yo que qué Puta, me poteo Pero yo estoy cutie Ya, 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 ya Ya, ya, ya Sí, 11H, ¿no? ¿Mármol? Ya baja mármol Entra, entra Ha entrado Ha entrado No, no ha entrado otra vez Plantando ya Buenísimo Buenísimo Es el lío La puso en el palo ese Una cámara es un poco de mierda Ataque main, señores Ataque main Tienes que colgarte en rappel, elvis De aquí de main Y abrir pasillo Desde el rappel Exacto Tengo un pebote ahí Vale, eeeh No, no, quédate, quédate Quédate Apel aquí, ¿no? No, no, ahí, ahí, ahí Frente, frente Ahí también sirve Cuidado, garaje Voy a dronear Una banana Val que está reventada Si tengo otro en jaula Si el de banana piquea me lo como, tío Tenéis un pincho de lesión en las caderas Lo podéis romper fácil, eh Hay una aquí sola Yo creo que lo mataste No, no lo vea ese, eh Que estará por el otro lado Tiene que estar por... Tranquil, la montaña, tranquil Voy, voy con la montaña detrás Tenéis que no ponme el leso de visión de ahí Pues bueno, espérate Vale, nadie en pasillo Fuerta doble de mármol Hay uno Tranquilo, montaña, tranquilo, tranquilo Si que estás solo Cuatro Si, si, bájate con ellos Te dejo el dedo main Por si acaso Algún lo que te saca, bro Un minuto, un minutito Hay tiempo para hacer mil cosas Aquí estás holdeándome Esa es, hay que... Hay uno abajo en archivos que os va a coger la espalda Vale, es mío Voy a poner... En el pin 3 de main Vale, eh, ¿quién lleva el sedax? ¿Dámelo? ¿Qué planto? Hay que recuperar el sedax El sedax está en nuestras manos Tenéis dos por abajo, eh Planto un seguido, eh Vale, estoy plantando Aguantaste Muerto Valkiria Vale, no, 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 el otro está al fondo Al fondo, al fondo Voy a subir de cuadrado El de cuadrado estaba muerto, eh Creo que era el ID Gordy Buena Defensores neutralizados Vencen los atacantes Digi Muy bien No sé por qué no hizo nada main en el lesson, tío Estaba escondido dentro del archivo Agachado Sin hacer nada, tío Muy bien Muy bien